El heredero oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo catorce. Sarsian estaba recostado indulgentemente en un banco de mármol calentado por el sol bajo un rocío de flores de azahar. El fresco aroma endulzaba el aire moteado por el sol, cubierto de pétalos blancos. Se había sumido en una dichosa satisfacción, con las extremidades adormiladas bajo el sol y cambiando perezosamente de postura, cuando oyó pasos. Una figura dorada se acercaba por el camino, llevaba una armadura dorada y cuando se quitó el casco bruñido, su cabello se derramó como oro en su espalda. Bajo la luz del sol era impresionante. Y familiar, una presencia querida que siempre era bienvenida. El campeón del rey, el general del sol. Un día sería llamado a Narion, pero eso ocurriría en el futuro. Por ahora solo era... era bello. Tanto que mirarlo era sufrir, pero el verdadero dolor era la expresión cariñosa de sus ojos. —No esperaba encontrarte aquí —le dijo a Narion. —Pero no obstante has venido —contestó Sarsian. —Esperaba verte —dijo a Narion, y se sentó a su lado, mirándolo desde arriba. Tenía el cuello desnudo, la piel expuesta, tan vulnerable como el tallo de una flor. Todavía no era a Narion, no llevaba el collar. El afecto que había en sus ojos era real. —El rey quiere saber si me acompañarás a una demostración de combate durante los juegos para celebrar el compromiso real. —Debo declinar la oferta —Sarsian lo miró. —Seré amable contigo. —¿No eres el capitán del rey? Un destello en esos ojos azules. —No he dicho que no vaya a ganar. —Sarsian se estiró, ágil como un pez. La seda de su largo cabello se esparció a su alrededor, oscura como la noche. Era consciente de que a Narion estaba mirándolo. Sabía que a veces lo miraba así, aunque había tomado los votos y estaba prohibido. —¿Y si yo fuera el rey? —le preguntó Sarsian. —¿Si tú fueras rey? —Levantó la mano para tomar un mechón de ese largo cabello dorado como la luz del sol derramándose entre sus dedos. Las palabras sonaron en un susurro, demasiado suaves para ser solo una broma. —Si yo fuera rey, serías tú mi reina. —Sueñas. Anarion sonrió como si le diera un capricho a su amigo, aunque le ardían las mejillas. —Un sueño agradable —dijo Sarsian. Anarion lo miró y dijo. —Despierta. Will despertó con un sobresalto, incorporándose, confuso. —¡Will, despierta! —No —dijo desorientado, sin saber dónde o cuándo estaba. Anarion se convirtió en una persona mucho más difícil, cuyos ojos eran un desafío o una provocación, y que mantenía sus labios siempre al borde de la burla. —¿James? —dijo Will, arrastrando su mente al presente. James se relajó y apartó. Will vio el resto de las diferencias en un aluvión. Más joven, la armadura dorada ahora era una levita abrocada de corte elegante. El modo en el que James se movía mostraba una intensificada conciencia de su cuerpo, como si estuviera acostumbrado a que lo miraran. A Will se le ocurrió la absurda idea de que, si James hubiera crecido como siervo, seguiría teniendo el cabello largo. —¡Dios! Habían sido amigos. Habían servido juntos en la misma corte ante el mismo rey. La idea era tan nueva que no podía dejar de darle vueltas en su mente. Hubo una época antes del collar, una época en la que se encontraron bajo el sol, en el que las afectuosas palabras de Anarion contenían una dulce pizca de coqueteo, una indulgencia que no ofrecía a nadie más, aunque Sarsian sabía bien que Anarion nunca... —¿Sueños extraños? Will cerró los ojos para apartar el pasado. Tuvo que hacer un esfuerzo para mantener el cuerpo relajado y no cerrar los dedos contra sus palmas. Algo así. —Es este sitio —dijo James, frunciendo el ceño. Will se levantó y abandonó la cama. Se acercó al agua manil donde se habían dejado la ropa limpia. Se echó agua en la cara intentando expulsar con frío al joven de sus sueños. No. Lo que había visto no había sido solo un sueño. Había sido un recuerdo que le provocó sensaciones y reacciones tan fuertes que despertó con el nombre de Anarion en los labios. Cuidado. Debería tener cuidado. —¿He dicho algo? —preguntó despreocupadamente. —Corre, corre —dijo James encogiéndose de hombros. —Estabas dando vueltas, agitado. La idea de hablar en sueños no era algo de lo que hubiera pensado protegerse, pero tendría que hacerlo. No era la primera vez que soñaba con Sarsian. Noches llenas de atisbos de esa presencia, del poder que ardía en sus venas, con la sombra extendiéndose a sus pies hasta el horizonte. Pero era la primera vez que soñaba con la época anterior, cuando Sarsian era joven, cuando parecía de carne y hueso y estaba lleno de esperanzas y sentimientos. —¿Puedes contármelo? —le dijo James. —No debía. No debía contárselo a nadie. Sabía qué ocurriría cuando lo hiciera. Catherine, su madre. James no lo miraría con una sonrisa mientras Will bromeaba sobre convertirlo en su reina. Y aún así, la tentación. Pedir aceptación y encontrarla, por fin. —He soñado con él —dijo Will, dejando que se filtrara un fragmento de la verdad. Levantó los ojos para mirar a James mientras el corazón le latía con fuerza. No vio un rechazo inmediato. Pasaron los segundos y pensó. —Quizá. —Quizá. La atracción era como la de una resaca. Quería hacerlo. Quería decírselo. Encontrar en él un puerto donde pudieran ser dos almas perdidas juntos. James era un renacido. James sabía lo que se sentía al ser juzgado por los actos de una identidad pasada. Yo era Sarsian. Se imaginó diciendo. Estoy intentando compensarlo, hacer el bien y ayudar a mis amigos. Durante un momento, la necesidad fue tan grande que le dolió el pecho. Tener a alguien que lo comprendiera. Tener a alguien que creyera en él. Se imaginó a James poniéndole una mano en el hombro, diciéndole. No me importa lo que seas. En la voz de James había avidez. —¿Has visto cómo lo mató la dama? —No —dijo Will, rindiéndose y dándole la espalda. Se obligó a tomar una toalla y a secarse despreocupadamente la cara mojada. Mantuvo sus movimientos ágiles. Alejó la tensión de las extremidades. Era una conversación como cualquier otra. Todos querían matar al rey oscuro. —¿Y tú? —¿Yo? —le preguntó James. —¿Tú también sueñas con él? James se sonrojó. —¿Sabes lo que yo era? Puedes imaginar lo que sueño. El calor escaló la piel de Will. Todavía tenía la imagen de Anarion grabada a medias en su mente. La dulce expresión de sus ojos azules mientras miraba a Sarsian, que levantó los dedos para pasarlos por su largo cabello dorado. —No, no me refería —James se ruborizó aún más. —No recuerdo lo que sueño, pero a veces, cuando me despierto, no puedo moverme. Estoy atrapado en el sueño pero despierto, y es como si hubiera un gran poder cerniéndose sobre mí. Y susurra —te encontraré. Que siempre te encontraré. Intenta, Will. La puerta del dormitorio se abrió. Will se giró para ver a un joven caballero mediterráneo, seguido de una dama africana con un vestido de día verde. —¿Y bien? —dijo el joven con impaciencia. —¿Puedes abrir la puerta? —¿Quién eres tú? Will abrió la boca para decirlo, pero se fijó en lo que tenía delante y comprendió de repente lo que estaba mirando. Eran Ciprian y Grace, vestidos con ropa moderna. Will los miró. Ciprian llevaba una chaqueta marrón oscuro y unos pantalones beige muy limpios. Incluso su camisa estaba de algún modo más blanca y bien planchada que las del resto, como si mostrara su personalidad excesivamente formal. Grace estaba impresionante, con un vestido verde que resaltaba su piel oscura y dejaba al descubierto su cuello largo y elegante. —¿Y bien? ¿Puedes? James seguía tan pálido como un hombre muerto, pero contestó con decisión. —Claro que puedes. —¡No! —dijo Will. —No está preparado. Los demás se giraron para mirarlo. Él notó su sorpresa y la de James. Will los miró. —Eso no lo sabemos —replicó Ciprian. —No hasta que lo intentemos. —Está demasiado débil —insistió Will. —Míralo. —¿O vas a decirme que no te caerías si te diera el más mínimo empujón? —Yo —comenzó James—, no voy a arriesgar tu vida —dijo Will. —Estás arriesgando la vida de Violet —les petó Ciprian. —Ella vale cien veces más que él. —No tenemos cien más como él —replicó Will. —Sólo tenemos uno. Dejó a un lado la ausencia de Violet. Resolvería cada problema cuando llegara. —Entonces, si James muere intentando abrir esa puerta, para llegar hasta Violet tendremos que hacer un viaje de dos semanas por las montañas y después un trayecto en barco hasta Londres. —Así no viene alguien —dijo Grace, antes de que ninguno de ellos pudiera seguir discutiendo. Un joven lugareño con unos pantalones hasta la rodilla, deshilachados y marrones y unos botines, apareció en la puerta. —El señor Sloane y los demás caballeros están desayunando en la tienda del capataz —les dijo—, por si quieren acompañarlos. —Dile que en breve estaré allí —replicó James. —Muy bien, Anarion. Y, tras una demanda casual de James, se marchó. Will dejó escapar el aire, que no sabía que estaba conteniendo. Ciprian tenía una expresión extraña en la cara. —Les seguiremos el juego. —Por ahora —dijo Will. —Cuando regresemos, hablaremos de la puerta. En lugar de responder, Ciprian siguió mirando a James. —¿De verdad te llaman así? James se acercó al montón de ropa que habían dejado para Will, quizá parte de la mercancía que Sinclair había enviado por adelantado. —¿Qué? —A Anarion. —¿Por qué no? Los estoy traicionando, ¿no es así? —replicó James, con una sonrisa débil. Y Will le lanzó su ropa. A la luz del día, la excavación era inmensa, con un ejército de tiendas de lona instaladas entre los antiguos edificios que emergían de la montaña. Cruzaron puentes de madera sobre enormes zanjas donde los trabajadores cavaban sin cesar. Otros transportaban piedras y tierra en cestas que arrojaban a las carretas tiradas por los sufridos asnos. Incluso para un hombre como Sinclair, aquella sería sin duda una enorme inversión. Will miró a su alrededor, catalogando cada imagen. Debía llevar años activa, en secreto, y sin que los siervos lo supieran. La pregunta era, ¿qué estaba buscando Sinclair? —Me parezco a Violet —dijo Ciprian, intentando esconder las piernas con un ineficaz tirón de su chaleco, como una casta doncella forzada a mostrarse con un atuendo revelador. —El vestido es peor —replicó Grace—, no puedes moverte nada. —Tenéis que pasar desapercibidos —les dijo Will—, no os tiréis de la ropa, quedaos en segundo plano y manteneos alejados de cualquiera que tenga título o una voz refinada. —No habléis con los que son mejores que vosotros —añadió James—, de poca ayuda. —¿Quiénes son mejores que nosotros? —replicó Ciprian, peligrosamente. —Todos —dijo James—, pero sobre todo yo. —Se supone que somos tus sirvientes —apresuró a decir Will—, esta gente tiene una jerarquía estricta y nosotros estamos al final. —¡No voy a hacer el papel de su criado! —Ciprian se tiró de nuevo del chaleco. —¡Bonitas piernas! —le indicó James, empeorándolo todo. —¡Pasad desapercibidos! —volvió a decirles Will, caminando ante ellos. Los ojos verdes de Ciprian destellearon. —¿Te refieres a que no actuemos como siervos? —Así es —dijo Will. —¿Y cómo hacemos eso? —le preguntó Ciprian. —¡Dejad de mencionar esa palabra para empezar! —dijo James, al pasar ante ellos antes de entrar a la tienda del capataz. El interior era una extraña escena inglesa, una larga mesa preparada para el desayuno con montones de panceta y fletán en las bandejas de plata, como si fuera una mesa londinense. Se habían dispuesto platos y copas y cubiertos de plata, y había teteras inglesas y azucareros en los que el azúcar se estaba derritiendo despacio con la humedad. Los siete hombres sentados en la mesa principal se incorporaron, retirando sus sillas apresuradamente. Se hirguieron con los ojos clavados en James, como conejos mirando a un lobo entrando en su madriguera. —Le tienen miedo. Will reconoció al Capitán Howell, con su cabello rubio cepillado. Llevaba el uniforme negro del Capitán del día anterior, pero con un nuevo pañuelo en el cuello. Los demás llevaban ropa de diario, todos ingleses con edades comprendidas entre los treinta y los cincuenta años. —¡Un avance! —exclamó Sloane acercándose para recibirlos. —¿Puede creerlo? Lo descubrimos esta mañana gracias al terremoto. Después de meses, de años de búsqueda, por fin hemos encontrado la entrada al Palacio Oscuro. —Entraremos por primera vez después del desayuno. —Por supuesto. Usted debe guiar la expedición. —¿La expedición? —preguntó James, mientras Sloane gesticulaba frenéticamente para ofrecerle el mejor asiento. —Su llegada se ha producido en un momento perfecto. El hombre que estaba a la izquierda de James tenía aproximadamente la misma edad que Sloane, con unas pulcas, patillas, castañas y el cabello bien peinado. —Hemos estado intentando localizar el Palacio Oscuro desde que comenzamos a excavar. Anoche se produjo un terremoto que parece haber abierto un camino a la entrada. Un hombre supersticioso diría que estaba esperándolo. La tensión creciente del terremoto. La vibración que se intensificó al acercarse. James le echó una larga y deliberada mirada. —¿Y tú eres? —Este es el señor Charles Kettering, nuestro historiador —dijo Sloane. —Señor Sinclair —lo saludó Kettering, con un breve asentimiento—. Iba vestido como un caballero y su chaqueta marrón era de buena calidad, pero la llevaba al estilo ligeramente descoordinado. De alguien que no presta demasiada atención a su ropa. —¿Un historiador? —dijo James. —¿Estudias el mundo antiguo? —Sí, discúlpeme, es un honor conocerlo —dijo Kettering. —He estudiado el mundo antiguo en gran profundidad, pero reunirme con alguien que de verdad formó parte de él es extraordinario. —Miraba a James como lo haría un vendedor de antigüedades inspeccionando un espécimen de gran valor. —James no es una curiosidad —quiso espetarle Will. Curbó los dedos sobre la madera del borde de la mesa para no reaccionar. —Pasa desapercibido —le había dicho a Ciprian. No se había dado cuenta de lo difícil que sería eso. —¿Y he cumplido tus expectativas? —le preguntó James. —Es realmente extraordinario —insistió Kettering. —Su aspecto es justo el de las inscripciones. —Me pregunto, si no es demasiado atrevido, si podría pedirle una demostración de su magia. —Sólo tiene que pedirle a Howell que se afloje el pañuelo —le dijo James. Se oyó un chirrido cuando Howell apartó su silla y se levantó, fulminándolo con la mirada desde el otro extremo de la mesa. —¿He dicho algo inapropiado? —preguntó James con suavidad mientras Howell daba un paso adelante. Sloane lo detuvo. —¡Oh, parece que el desayuno ha llegado! —se apresuró a decir el capataz. Los criados estaban levantando las tapas de las bandejas de plata para revelar carnes de desayuno. Después de un largo y deliberado momento, Grace se puso un trozo de patata en su plato con decisión. Ciprian se sirvió un vaso de agua. En parte para cubrirlos, y en parte porque se moría de hambre. Will se llenó su plato de salchichas y conservas. —¡Un buen desayuno inglés! —estaba diciendo Sloane. —La gente de aquí solo sabe mojar galletas en cosas. Café, vino... —añadió con desdén. —No ha explicado por qué llegó sin pertenencias —dijo Howell, alzando la voz sobre la mesa. Estaba ronco. —Me temo que nos topamos con problemas en la carretera —mintió James con facilidad. —Bandoleros. Sloane asintió como si aquel fuera un problema que conociera bien. —Están por todas partes en las montañas. Nos asaltan. Atacan nuestras carretas de suministros. Movió su tenedor, ornamentando su tema favorito. —Saben que nos estamos acercando. Son como hienas, esperando para robar las presas de los leones. Si pudieran, nos quitarían nuestro hallazgo delante de nuestras propias narices. —¿Qué hallazgo? —le preguntó James. —Está a kilómetros de donde estábamos abriendo los pozos —le contó Sloane. —A una hora a caballo de este campamento. Sin el terremoto, quizá no lo habríamos descubierto nunca. Cuando abramos la puerta esta misma mañana, seremos los primeros en siglos en entrar en el palacio oscuro. Ese honor debe ser suyo. —Quizá encontremos incluso algunas de sus propias reliquias —le dijo Kettering a James. —Mis reliquias. Hay mucho suyo por encontrar. El mobiliario de sus aposentos, sus adornos, su armadura. —¿Formo parte de tu área de estudio? —le preguntó James con tono casual. —Sólo por asociación —replicó Kettering. —Kettering es el mayor experto de Sinclair en el rey oscuro —dijo Sloane, agitando un trozo de panceta con el tenedor. Will tuvo que usar toda su voluntad para no reaccionar, pero nadie estaba mirándolo. Todos miraban a James, cuya expresión era tan controlada que nada se mostraba en su rostro más allá de un ligero interés. —¿Es cierto? —le preguntó James. —Sí, efectivamente. Me precio de saber de él más que nadie. —Bueno, nadie vivo —dijo Kettering asintiendo hacia James. —Como si le dijera a un apreciado colega, con la excepción de usted, por supuesto. —Me encantaría hablar con usted. Añadiría mucha información a mis notas. James sonrió, tenso. —Sinclair debe haberle contado que no recuerdo esa vida. —Entonces quizá tenga preguntas sobre su señor. El silencio que siguió a la palabra señor pareció arder. Un calor abrasador que reducía a cenizas lo que tocaba. —Mi señor —dijo James, saboreando las palabras— sabemos muchas cosas gracias a lo que dejó atrás. Usted, por ejemplo. —Yo —repitió James— su posesión más preciada. Es fascinante ver sus gustos en carne y hueso. —¿Puedo? Se puso las gafas y señaló el rostro de James. —James no es un objeto —deseó decir Will. Tuvo que obligarse a quedarse sentado, a permitir la idea de que alguien pusiera las manos en James. Le dolía la cabeza. Como si todo aquello fuera normal. James levantó un elegante hombro y dijo. —Muy bien. Ketering levantó la barbilla de James para contemplarlo como alguien admiraría un valioso jarrón. —Extraordinario —dijo. Pensar que él besó estos mismos labios. Era demasiado. Will tiró su copa de la mesa y el sonido que hizo al romperse lo sobresaltó a todos. Ketering soltó a James y se giró para mirarlo. En el silencio que siguió, sus amigos lo miraron fijamente. —Una feliz interrupción —apuntó Ketering, rompiendo la tensión y levantando las manos en gesto de rendición, como si el accidente con la copa fuera una encantadora y azarosa advertencia del universo. Añadió como si compartiera con James una divertida broma privada. A su señor no le gustaba que otros tocan a sus cosas, por supuesto. Más tarde, Cyprien se acercó a Will mientras se preparaban para partir. —¡Esto es un error! —le dijo mirando a James, que estaba poniéndose los guantes de montar mientras Sloane lo adulaba, y dos criados traían su caballo, con la silla recién pulida y el negro manto cepillado hasta brillar. —Estamos en su mundo. Nos tiene totalmente en su poder. Ahora está débil, pero... ¿Y cuándo recupere la fuerza? Nosotros ni siquiera podemos marcharnos a menos que él abra la puerta. —No seas leal —le aseguró Will. —¿Sí? —la voz de Cyprien sonó dura. —No olvides que volvió a nacer para servir al rey oscuro. —Nunca lo olvido —replicó Will.